Este martes 27 de diciembre, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, dio inicio a las Jornadas de Paz y Justicia para Mujeres, Adolescentes y Niñas en Oaxaca en la Agencia Municipal de San Martín, Mexicapan, en la capital oaxaqueña. En el acto protocolario acompañaron al Ejecutivo Estatal la Presidenta Honoraria del DIF Oaxaca, Irma Bolaños, el Presidente Municipal, Francisco Martínez Neri, la Presidenta del DIF Capitalino, Bernarda González Rivas, la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Karina Barón Ortiz, así como otras autoridades estatales y municipales. Primeramente acercar el gobierno, el menú institucional, atención a las mujeres que son o han sido violentadas y que necesitan una atención de parte de las instituciones. Este es un ejercicio del gobierno del estado de ir hacia donde están ellas, de territorio, y no de que ellas vayan a donde estamos las dependencias, porque es una demanda muy sentida. Muchas veces las mujeres no denuncian no porque no quieran, es porque no tienen dinero para pagar una abogada o un abogado. Entonces aquí pueden venir y es totalmente gratis para atenderlas y canalizar sus problemáticas, para que también puedan trabajar las mujeres algunos proyectos productivos en esta zona urbana y zona periurbana de aquí de Oaxaca. Cuando estén por ahí les vamos a avisar a través de la autoridad municipal, a través de mensajes que vamos a hacer en radio, a través de perifoneo, a través de volanteo, para que ellas se puedan entrar y pues acudan y aprovechen estos servicios de forma gratuita. En su intervención, el gobernador del estado señaló que estas acciones tienen la intención de reivindicar a las mujeres, adolescentes y niñas que han sido víctimas de violencia en nuestra entidad. Indicó que estas jornadas itinerantes se estarán llevando a todas las regiones del estado para beneficiar a este sector de la sociedad que ha sido vulnerado. Para nosotros es muy importante tener acciones que contribuyan a que haya una cultura de denuncia, una cultura donde una niña, una joven, una mujer que sea violentada de sus derechos pueda hacerlo teniendo la justicia cerca. Porque muchas veces no lo hacen por una razón, tienen que viajar, caminar o recorrer y a veces pues tienen que hacer para ellos mucho tiempo, perder tiempo y lo sienten muy alejado. Por eso es muy importante lo que está haciendo con esta jornada de paz y justicia para mujeres, adolescentes y niñas. Por su parte, el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Francisco Martínez Neri, agradeció al gobernador que se estén implementando estas jornadas, las cuales dieron inicio en la capital oaxaqueña y que buscará el beneficio de las mujeres de toda la entidad. Dentro de los servicios que estarán prestando las dependencias estatales y municipales en estas jornadas, se encuentra la expedición de actas de nacimiento, matrimonio, defunción, presentación de denuncias contra servidores públicos o funcionarios del Poder Judicial que violenten a las mujeres, además del otorgamiento de apoyos económicos para proyectos productivos, entre otros servicios más. Este tipo de acciones por parte del gobierno del estado son fundamentales, resultan fundamentales porque se va gestando una cultura de respeto y de protección a importantes derechos como son los de los niños, niñas, adolescentes y por supuesto mujeres, en términos generales de grupos vulnerables. Cualquier queja que se tenga en contra de algún servidor del Tribunal Superior de Justicia o de algún juzgado del estado es el punto en el cual se puede recibir la queja y posteriormente darle el trámite que corresponda, independientemente de la distribución de información relacionada precisamente con los derechos humanos de estos grupos vulnerables. Cualquier acto de agresión, cualquier acto de violencia que en un momento sufran, pues acudan a las instituciones correspondientes. Con información de Luis Rojano e imágenes de Eli Gabriel, MBM Noticias.